Me quedo por los Libertadores, por lo que hablé con Pepe hoy día, y por el cariño de los hinchas. Estas son las razones por las que Salomón Littmann continuará en el arco blanqueazul, aunque sabe que no está asegurada su titularidad. Vamos a pelear el puesto porque nadie tiene el puesto comprado, pero voy a tratar de esforzarme al máximo, de dar el 200%, de hacer la mejor pretemporada para llegar en óptimas condiciones a los Libertadores y a lo que viene del torneo local. Analiza la Copa Libertadores del próximo año. Y espera poder repetir lo hecho por Alianza en el 2010. Es un grupo complicado, pero bueno, ya le tocó Alianza complicado en el 2010, también se pasó de fácil, esperemos mejorar esa campaña y aspirar a lo máximo. Mentalmente hacernos fuertes y hacernos fuertes como grupo o equipo, al que le toque jugar hacerlo de la mejor manera. Anhela atajar en el exterior, por eso es consciente que solo sus buenas actuaciones le cumplirán ese sueño. Esperemos que con la campaña hecha hasta los seis meses podré emigrar y si no quedarme para ser campeón. Alianza Lima llegó a un acuerdo con San Lorenzo de Almagro, para que Giancarlo Carmona juegue en Matute los siguientes seis meses.